Bienvenidos a nuestro programa Pensadores Típicos. El día de hoy hablaremos sobre el leicismo y su relación con la igualdad de género y la sexualidad. Para guiarnos mejor con el tema tenemos un invitado especial. Él es un psicólogo especializado en todas las formas de discriminación y además protege los derechos de los indefensos. Demos la bienvenida a Araya López. Bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Lo invitamos el día de hoy porque queremos estar bien informados sobre el tema. Así es mi querida compañera. La primera pregunta que tenemos para el día de hoy es, ¿qué implicaría un Estado laico? Un Estado laico es un Estado democrático que busca defender lo que es la libertad e igualdad. Buscando formar ciudadanos críticos y respetuosos de los derechos. Estén conscientes de los deberes e igualdad que poseen las demás personas. Supongo que para lograr esto se deben eliminar los vestigios de desigualdad, clasista, género, raza, religión y héroe. Exactamente. Uno de los principales es la religión. Temor a Dios causa un sentimiento de erosilidad y aceptación del mandato, de las cuales no podemos justificar ni aceptar los que dice el abuso. También estoy consciente de que por los ideales religiosos se quiere evitar la educación sexual en las comunidades. ¿Qué tan cierto es esto? Pues así es. Esto además causa lo que es la exclusión social a personas de las cuales tienen una preferencia sexual diferente. Y está relacionado también a la problemática de los embarazos juveniles. Parece bastante importante esto, de separar las iglesias de las decisiones de las personas de las comunidades. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Pasamos con nuestro amigo Kevin Alvia que va a realizar unas entrevistas. Kevin, ¿nos escuchas? Sí, me escucho. Ah, hola. Mi nombre es Kevin Alvia. Estamos en la universidad de la Ekele del Fórum Navi. Vamos a hacerle unas preguntas a los estudiantes de esculta de derecho. Así que acompáñenme. ¿Cómo ocurre este machismo? El machismo es el lema que hay que combatir los núcleos familiares. Entonces, la educación familiar es importante. Desde las escuelas hay que injulcar a los niños. Todos tenemos igualdad de condiciones ante la ley. Hay que ser tratados con igual respeto. Y eso es fundamental para erradicar este problema que tenemos en la actualidad. Entonces, es lo fundamental. La cultura desde el lugar. ¿Qué haces sobre la igualdad de género? Bueno, la igualdad de género es una cuestión que se está fortaleciendo en los actuales momentos en nuestro país. La igualdad de género quiere decir que tanto hombres y mujeres somos iguales y que tenemos las mismas oportunidades dentro de cualquier ámbito, sea en el ámbito laboral, educacional y todo, en el acceso a una educación igualitaria, a un trabajo igualitario y con la misma paga. El hecho de que seamos hombres y mujeres no quiere decir que uno, como se ha venido creyendo, tenga mayor prevalecencia contra el otro. En la actualidad se busca que tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades y que esto no nos merme a las mujeres de hacer lo que queramos hacer, ya sea en cualquier ambiente, sea en lo laboral, en lo político, en todo. ¿Sabes que existe la discriminación de las mismas personas caídas por el mismo género? Claro, hoy en día, más que todo, vivimos en un mundo que la gente discrimina por la sexualidad de cada persona. Yo soy el tipo de persona que a mí no me gusta discriminar. Yo creo que yo tengo amigos, tengo amigas que también son lesbianas, pero yo la veo en un modo que veo a toda persona. Igual eso es el problema de ellos, yo no soy el tipo de persona que a mí me gusta criticar y ver y criticar a las personas por su sexualidad. Con tal que no me hagan daño, no hay ningún problema. ¿Qué opina usted sobre el que se le prohíbe el derecho a las personas del mismo sexo? ¿El derecho a matrimonio? Sí, matrimonio. No se le prohíbe el derecho a nadie, absolutamente. Toda persona tiene derecho a ser dentro de la sociedad lo que la ley le permita. El derecho también evoluciona. La sociedad evoluciona. Es decir, como ya entendemos, el género abarca un sinnúmero de conceptos. Por ende, si la sociedad, dentro de la sociedad, tienen estas nuevas culturas, personas, sociedades, como se quiera decir, debe ante la sociedad incluirla, más no excluirla. Por ende, no me parece correcto que se le cohiba. El tema de que la mujer decida sobre su propio cuerpo no solo se refiere al aborto, a más de escoger sobre la vida que lleva dentro de su cuerpo, también escoge sobre su vida sexual. Un embarazo no deseado o el aborto simplemente es una consecuencia, por decirlo así, es una consecuencia de decidir tú sobre tu vida sexual. El tema de tú elegir sobre tu propio cuerpo, muchas veces como que lo toman de una manera muy, sabes, muy irresponsable. En el momento en el que tú decides sobre tu propio cuerpo, tú decides con quién estar, tú decides quién te toca, quién no te toca, hasta, o sea, tú mismo lo que puedes hacer sobre tu cuerpo, experimentarte, sabes, tener esa libertad, actualmente hay muchos algunos en torno al sexo, principalmente. Ahora, en el momento en el que a la mujer le estás diciendo, sabes que, bueno, nos están diciendo, sabes que ya en esta etapa, en el siglo XXI, ya puedes elegir más sobre tu propio cuerpo, eso es lo que hacemos nosotros como ese tabú de experimentar sobre una misma, sabes, tratar de ver qué es lo que le gusta, qué no le gusta, y eso es lo bueno de que te están diciendo, sabes qué, tú conócete. Por medio de lo que tú conoces, tú ya puedes elegirte una persona que esté, sea del sexo que seas, sea que te existe una persona del mismo sexo, o que no necesariamente se sienten para que caben en algún sexo. Hemos finalizado nuestro programa Pensadores Críticos. Gracias por sintonizarnos el día de hoy, los esperamos el día de mañana con el siguiente programa. ¡Nos vemos! El día de hoy hablaremos sobre el leicismo y su relación con la igualdad de género. Para guiarnos con el día de todas las... ...nos protege y los deberes de las diferencias. ¡Bienvenido! ¡A ver, aguántense! Cuando yo los mire, empiezan a hablar. ¡A ver, aguántense! ¡A ver, aguántense! ¡Cuando yo los mire, empiezan a hablar! ¡Te foda! ¡Ay, nada más! ¡A ver, aguántense! ¡A ver! ¡Me, nada más!